Me dijiste que en tu vida yo había sido una locura y que tú me olvidarías con la mano en la cintura que mejor haga de cuenta que aquí no ha pasado nada y que no te dirigiera, y que no te dirigiera ni siquiera la mirada ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó, a poco ya volviste no te cumplió lo que te prometió, ese con quien te fuiste como dijiste que yo no valía nada es por eso que me extraña mirarte llegar muy triste sé que ha llorado tu lugar a mi lado, lo tenía separado pero ya te lo pediste ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó, a poco ya volviste no te cumplió lo que te prometió, ese con quien te fuiste como dijiste que yo no valía nada es por eso que me extraña mirarte llegar muy triste sé que ha llorado tu lugar a mi lado, lo tenía separado pero ya te lo perdido, pero ya te lo perdido ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó, a poco ya volviste no te cumplió lo que te prometió, ese con quien te fuiste como dijiste que yo no valía nada es por eso que me extraña mirarte llegar muy triste sé que ha llorado tu lugar a mi lado, lo tenía separado pero ya te lo perdiste